¿Qué te gustaría comer para Nochebuena? Bueno, qué buena pregunta que me haces. Hace unos años que vengo peleándome, digo que la dieta nuestra para Navidad no es la dieta que tenemos. De hecho, para cuando hace frío hay 20 grados de nieve. Yo creo que con una ensaladita, una césar, estaríamos bien para Navidad. ¿Para Navidad? No sé. ¿Budín? ¿Budín que hace mi vieja dulce de leche? Cordero a la parrilla. De una ensalada Walters. ¿Qué te gustaría comer para Navidad? Para Navidad. Y estaría bueno comer alguna carne fría, con ensalada. ¿Algún regalo? ¿Que haga o que me hagan? No, que hacer lo menos posible y que me hagan lo más posible. ¿Regalo? La pre-4. Seguir teniendo trabajo y salud para mis hijos y para mí. Eso es todo. El mejor regalo. ¿Algún regalo? Y puede ser algún viaje. Yo me voy a hacer un regalo. Todavía no sé bien. Alguna pilcha, algo así. Pero estoy pensando más en los regalos para el N. Zapatos. Ya sabés. No sé. ¿Un año? Un deseo. Y que Independiente sea campeón. ¿Algún deseo para el año nuevo? Lo mismo de siempre. Que haya salud, paz y, si se puede, prosperidad económica. Felicidad para todos, buena salud y prosperidad, como se dice. Felicidad. Estar feliz y tranquilo. Trabajo, felicidad y amor. Seguridad. Seguridad en la calle o en mi país. Últimamente no la tenemos. Entonces, ¿un deseo de fin de año? Seguridad. Y que podamos vivir como tenemos que vivir. ¿Y un deseo para fin de año, para el año que empieza? Y ahora, hablando en serio, la verdad que, bueno, espero que a nivel sociedad bajemos un poco la locura con la que estamos viviendo y que el 2015 sea un año muy bueno para todos. Creo que nos falta volvernos a unir como sociedad y tirar todo para el mismo lado. ¡Gracias! ¡Gracias!